Saludos desde Labores y Punto, hoy vamos a preparar este cuadradito de patchwork Este cuadradito se ha tejido en tres vueltas y se han utilizado dos colores para tejerlo Uniendo varios cuadraditos como este, podemos hacer desde un camino de mesa hasta una mochila Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado Ajustamos la anilla al ganchillo y ahora vamos a hacer 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Esta última cadeneta la vamos a unir con la primera haciendo un punto raso Metemos el ganchillo, enganchamos la lana y sacamos la lana que tenemos en el ganchillo Al hacer esto queda un agujerito y en este agujerito es donde vamos a ir metiendo el ganchillo en esta primera vuelta Vamos a empezar esta primera vuelta y vamos a hacer estos pétalos Hacemos 3 cadenetas para dar altura 1, 2 y 3 Y en la tercera cadeneta vamos a poner el marcador Estas 3 cadenetas las vamos a considerar el primer punto alto doble Y cada pétalo va a tener 3 puntos altos dobles Cogemos hebra dos veces Metemos el ganchillo por el agujerito que hemos hecho En toda esta primera vuelta, esta lana de inicio la vamos a dejar caer encima del ganchillo Así al mismo tiempo vamos a ir escondiéndola Enganchamos la lana y tenemos 4 hebras y lana en el ganchillo Sacamos 2 hebras y luego sacamos las 2 siguientes Y nos quedamos con 2 hebras en el ganchillo Vamos a hacer el tercer punto alto doble Cogemos hebra dos veces Metemos el ganchillo dentro del agujerito Y esta lana de inicio la dejamos caer por encima del ganchillo Enganchamos la lana Sacamos 2 hebras Sacamos las 2 siguientes Y nos quedamos con 3 hebras de lana en el ganchillo Ahora enganchamos la lana y sacamos las 3 juntas Hacemos una cadeneta de separación entre pétalo y pétalo Y ya hemos acabado con nuestro primer pétalo Voy a volverlo a repetir Vamos a hacer el segundo pétalo Cogemos 2 hebras Metemos el ganchillo por el centro del agujerito Enganchamos la lana Y tenemos 4 hebras de lana en el ganchillo Sacamos las 2 primeras Sacamos las 2 segundas Y ya tenemos hecho el primer punto alto doble Cogemos 2 hebras Metemos el ganchillo por el centro Y tenemos 5 hebras de lana en el ganchillo Sacamos las 2 primeras Sacamos las 2 segundas Y nos quedamos con 3 hebras de lana en el ganchillo Ya tenemos hecho el segundo punto alto doble Cogemos 2 hebras Y metemos el ganchillo por el mismo sitio Tenemos ya 6 hebras de lana en el ganchillo Tenemos ya 6 hebras de lana en el ganchillo Sacamos las 2 primeras Sacamos las 2 segundas Y ya tenemos 4 hebras de lana en el ganchillo Y 3 puntos altos dobles Enganchamos la lana Y sacamos todas las hebras juntas Hacemos una cadeneta al aire Y ya tenemos hecho el segundo pétalo Esto lo tenemos que repetir Hasta tener un total de 12 pétalos Los hacemos y volvemos Ya tengo hechos 12 pétalos Una vez se acaba el pétalo número 12 Se hace una cadeneta de separación entre pétalo y pétalo Y ahora vamos a hacer un punto raso Y vamos a meter el ganchillo en el siguiente punto De donde tenemos enganchado el marcador Quitamos el marcador Y metemos el ganchillo aquí En este punto que es el siguiente A donde estaba enganchado el marcador Y metemos el ganchillo de esta forma Cogiendo el punto completo Enganchamos la lana Y sacamos la lana que tenemos en el ganchillo Estiramos y cortamos Enhebramos la lana en la aguja Metemos la aguja de esta forma Y la metemos hacia atrás Esa es la parte de delante Y esta es la parte de detrás La metemos hacia atrás Hacemos un nudo Y escondemos la lana La lana que sobra la cortamos Con esta lana vamos a hacer lo mismo Estiramos la lana La enhebramos Hacemos un pequeño nudo Y escondemos la lana La lana que sobra la cortamos Y ya hemos acabado el centro del cuadradito Vamos a empezar la segunda vuelta Que es esta vuelta de aquí En esta vuelta es donde le vamos a dar forma de cuadrado Vamos a empezar por una esquina Y en el primer agujerito que hay entre pétalo y pétalo Vamos a hacer 3 puntos altos 3 cadenetas 3 puntos altos En el siguiente agujerito Haremos 3 puntos altos En el siguiente haremos 3 puntos altos Y luego volveremos a hacer otra esquina Eso lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina Donde hemos empezado Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado Ajustamos la anilla al ganchillo Y la sacamos Y ahora entre pétalo y pétalo Vemos que quedan unos agujeritos Pues en uno de esos agujeritos vamos a meter el ganchillo Enganchamos la anilla que hemos hecho Y vamos a empezar haciendo 2 cadenetas para dar altura Y en esta segunda cadeneta es donde vamos a poner el marcador Aquí en este agujerito vamos a empezar haciendo una esquina Estas 2 cadenetas son el primer punto alto Y vamos a hacer 2 puntos altos más Cogemos hebra Metemos el ganchillo en el mismo agujero Enganchamos la lana Sacamos 2 lanas Y luego las 2 siguientes Ya tenemos el segundo punto alto Vamos a hacer el tercero Enganchamos la lana Metemos el ganchillo en el mismo sitio Sacamos 2 hebras Y luego sacamos las 2 siguientes Ya tenemos 3 puntos altos Y ahora vamos a hacer 3 cadenetas 1, 2 y 3 Y ahora vamos a volver a hacer 3 puntos altos Aquí en el mismo agujerito Enganchamos la lana Metemos el ganchillo en el mismo agujero Ya tenemos 3 hebras Sacamos 2 Y luego sacamos las 2 siguientes Y hemos hecho un punto alto Enganchamos la lana Hacemos el segundo punto alto Siempre metemos el ganchillo en el mismo agujero Y hacemos el tercer punto alto Ya hemos creado nuestra primera esquina Ahora vamos a hacer 3 puntos altos En el siguiente agujerito que tenemos Enganchamos la lana Enganchamos la lana Y metemos el ganchillo en el siguiente agujerito Sacamos 2 hebras Y luego sacamos las 2 siguientes Ya tenemos un punto alto Vamos a hacer el segundo punto alto Y ahora hacemos el tercer punto alto Una vez hemos hecho aquí los 3 puntos altos Vamos a hacer otros 3 puntos altos Aquí en este siguiente agujerito Enganchamos la lana Metemos el ganchillo en el agujero Hacemos el primer punto alto El segundo punto alto Y el tercer punto alto Una vez hemos hecho esto Tenemos que volver a repetir lo mismo en este siguiente agujero Aquí en este siguiente agujero Haríamos otra esquina como esta Y luego en los 2 agujeritos siguientes Haríamos lo que hemos hecho aquí Y volveríamos a repetir lo mismo aquí abajo Voy a repetir esta esquina Para que veáis como se hace desde el principio Cogemos hebra Y aquí vamos a hacer la esquina Hacemos 3 puntos altos Un punto alto Metemos el ganchillo en el mismo sitio Segundo punto alto Y tercer punto alto Ahora hacemos las 3 cadenetas al aire Y ahora volvemos a hacer 3 puntos altos 1 2 Y 3 Ahora seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho antes En los siguientes agujeritos que hay Entre medias de pétalo y pétalo Hacemos 3 puntos altos En el siguiente volvemos a hacer 3 puntos altos Y en el siguiente ya tocaría hacer otra vez la esquina Esto lo tenemos que ir repitiendo hasta que lleguemos justo aquí A este agujerito que tenemos antes de llegar aquí A la primera esquina que hemos hecho Hacemos el tercer punto alto Y ya hemos llegado aquí justo donde tenemos el marcador Ahora donde tenemos el marcador vamos a meter el ganchillo Y justo ahí vamos a hacer un punto raso Enganchamos la lana Y sacamos la lana que tenemos en el ganchillo Ya hemos acabado la primera vuelta Vamos a hacer la segunda vuelta Y para eso metemos el ganchillo aquí Justo en el siguiente punto que tenemos Enganchamos la lana y hacemos otro punto raso Y hacemos lo mismo con este siguiente punto Metemos el ganchillo y hacemos otro punto raso Una vez llegamos aquí Metemos el ganchillo en el mismo agujero Y justo ahí vamos a hacer el tercer punto raso Una vez llegamos aquí al agujero Vamos a empezar a tejer la tercera vuelta Y vamos a hacer dos cadenetas para dar altura En esta segunda cadeneta es donde vamos a poner el marcador Aquí ya tenemos delimitada la esquina Y en la esquina vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes Tres puntos altos, tres cadenetas, tres puntos altos Estas dos cadenetas que hemos hecho para dar altura Las vamos a considerar nuestro primer punto alto Vamos a hacer el segundo punto alto Metemos el ganchillo en el mismo agujero Enganchamos la lana, sacamos dos hebras Y luego las dos siguientes Ya tenemos el segundo punto alto Vamos a hacer el tercer punto alto Una vez tenemos hechos ya los tres puntos altos Hacemos tres cadenetas Y volvemos a hacer otros tres puntos altos en el mismo sitio Primero tenemos que coger hebra Metemos el ganchillo Sacamos dos hebras Y luego las dos siguientes Ya tenemos el primer punto alto Segundo punto alto Y tercer punto alto Una vez hemos tejido la esquina Vamos a pasar al siguiente grupo Fijaros Aquí cada tres puntos altos Tenemos como un agujerito entre medias Hay otros tres puntos altos Otro agujerito Otros tres puntos altos Y un agujerito Y luego llegamos aquí a la esquina Bueno pues en cada uno de esos agujeritos que tenemos Que hay tres Tenemos que hacer tres puntos altos Tenemos aquí tres puntos altos Y aquí el agujerito Cogemos hebra Y en el mismo agujerito metemos el ganchillo Enganchamos la lana Sacamos dos hebras Y luego las dos siguientes Ya tenemos el primer punto alto Vamos a hacer el segundo punto alto Y metemos el ganchillo en el mismo sitio Sacamos dos hebras Y luego las dos siguientes Y vamos a hacer el tercer punto alto Metemos el ganchillo Sacamos dos hebras Y luego las dos siguientes Ya tenemos el primer grupo de tres puntos altos Vamos a por el siguiente grupo Contamos tres puntos altos Y aquí tenemos el agujerito Y ahí en ese agujerito vamos a hacer otros tres puntos altos Hacemos el primer punto alto Segundo punto alto Y tercer punto alto Y pasamos al siguiente agujerito Contamos tres puntos altos Y llegamos aquí al agujerito Cogemos hebra y volvemos a hacer tres puntos altos Uno Dos Y tres Y una vez llegamos a la esquina Hacemos tres puntos altos Tres cadenetas Tres puntos altos Es decir que volvemos a repetir lo mismo Una vez hemos hecho la esquina Volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí Contamos tres puntos altos Y encontramos un agujerito Y hacemos tres puntos altos en ese agujerito Y volvemos a repetir lo mismo aquí Aquí Y ya llegamos a la esquina Tenemos que ir repitiendo lo mismo Hasta que lleguemos aquí Justo antes de llegar al marcador Una vez acabamos el tercer punto alto Del grupo que tenemos aquí Justo antes de llegar al marcador Quitamos el marcador Y justo donde tenemos el marcador Vamos a hacer un punto raso Estiramos la lana Y la cortamos Enhebramos la lana en la aguja lanera Y justo aquí Que es el siguiente punto que tenemos Hacemos esto Metemos la aguja hacia la parte de detrás Y así es como se une Para que no se note la marca Una vez tenemos la lana en la parte de detrás Vamos a hacer un pequeño nudo Y lo vamos a hacer sin estirar mucho Ya que si estiramos Entonces se quedará la marca Metemos la lana por aquí Entre medias de la labor Y cortamos lo que sobra Con esta lana Con esta lana hacemos lo mismo La enhebramos Hacemos un pequeño nudo Y escondemos la lana entre la labor Por último cortamos lo que sobra Y ya hemos terminado Una vez hecho esto Ya hemos acabado nuestro cuadradito Con forma de flor en el centro Espero que os haya gustado Si es así podéis suscribiros Y darle al like Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!